¡Dios mío! ¡Todos, evacuad la zona! Usarás ese orbe para llegar a Urdak, ¿no? Esto es una emergencia. Evacúe las instalaciones. Con la esfera vital podrás llegar a Urdak. Los sistemas te tomarán por uno de ellos. Oye, da igual el plan. Me apunto. No quieres despertar al diablo por ayudar a los demonios, sino por acabar con su líder cuando cobre forma física. Así los destruirás para siempre, ¿verdad? Vale, lo tomaré como... Sí, quiero participar. A ver, vamos a salvar el mundo. Nadie ha visto nunca al Señor Oscuro. Tiene como un quintillón de años y no ha llegado a adoptar ninguna forma física en todo ese tiempo. No se sabe ni qué aspecto tiene. Así que, como he dicho, me apunto. Coordenadas en el portal. Destino Urdak, sexta región del núcleo ecuestre. Vale, todo listo, Dungai. Lo siento. Los archivos de Hayden eran muy exhaustivos y el ARC lo grabó todo. No se puede matar al Señor Oscuro si no adopta... Van a tener que aceptarte porque cualquiera que se haya ganado el derecho a conseguir una esfera vital en las ciénagas es libre de entrar en el Luminarium y meterla ahí. De hecho, podrías despertar a quien te diera la gana y ellos tendrían que ayudarte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahora los demonios se mueven a sus angusas por este mundo. Sin la Tan Maker, y desde que despertó aquí el icono del pecado, el sello está roto. Es Vega, te lo dejaste aquí en tu última misión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Este piro que soy la criatura antes conocida como el padre. Aunque los sistemas de este mundo me son familiares y tengo acceso a ellos de forma vaga, Crezco del control necesario para eliminar a los demonios y volver a salir del vacío. Sin forma física soy una mera presencia. No recuerdo nada de mí mismo. Creo que mi esencia en la esfera podría devolverme mis facultades. Es evidente que... ¿Sabes lo que hiciste en las ciénagas? Quizá piense que has venido a ayudarle. ¡Gracias! 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 Has venido a restablecer el orden en mi mundo. Los demonios están al mando y ya sabes qué amenaza representan para mis creaciones. No parece saber que tienes la esfera del Señor oscuro. ¡Gracias! 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 Según las tablillas de Korax, si matas al Señor Oscuro, destruirás a todos los demonios fuera de su mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto deberá acabar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue mi servidor en el pasado. Me sacó de aquí por orden mía. No es necesario que termines con su vida. Ahora tu visión aquí es solo tuya. ¡Suscríbete al canal! Las consecuencias de lo que hace son irreversibles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Señor Oscuro es el líder de los ejércitos infernales. No un rey, sino un guerrero del reino oscuro, el más feroz, pues allí sólo gobiernan los más fuertes. Es tu homólogo en su mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!